Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Ciclismo en Grande. Comenzamos el debate en grande a esta hora, 12 en punto, para toda esta región de Ecuador, Colombia, Perú. ¿Y quién más tienen el mismo horario de nosotros? ¿En Miami? ¿En Miami están a esta misma hora? Bueno, no sé. Bueno, compañeros, digamos que para comenzar les quiero contar que hoy Juan Ayuso ha asumido prácticamente todas las camisetas del Giro de Italia Sub-23. ¿Solamente le faltaba la de los puntos? Pues ya lo tiene. No, le falta una, le falta una. ¿Cuál es una? La del comisario. Sí, puede ser. Bueno, vamos a saludar rápidamente a todos nuestros compañeros en diferentes partes del mundo. Comencemos desde España con Nieves Moya. Muy buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, he estado viendo la etapa hoy del Tour de Suiza, que ha sido un espectáculo muy bonita, muy trabajada, muy disputada y por supuesto en favor de Richard Carapaz, que ha trabajado muy, muy bien su equipo, el Ineos. Ha sido un poco extraño la llegada y han descalificado a Rui Costa en favor del corredor del loto. Pero bueno, eso es lo que suele pasar en algunas ocasiones. Sí, eso es verdad. Vamos a seguir saludando. Saludemos ahora en la ciudad de Santiago de Chile a nuestro compañero Miguel Troquet. Miguel, hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Edgar? A Nieves, Anselmo, a todos nuestros televidentes. Una etapa linda, como dice Nieves, muy disputada. Un trabajo de equipo, pues como relojito, como en Suiza, del Ineos. Y lamentable, bueno, la experiencia le jugó una mala pasada al que se suponía ganaba la etapa. Pero una etapa buena, esperando todos a ver qué sucede mañana en esa contraloja individual. Así que, bienvenidos a todos y aquí estamos para hablar de lo que nos gusta y que nos apasiona, que es el ciclismo. Bueno, vamos ahora a Ecuador, a Quito. Allá tenemos a nuestro compañero Santi Guerrero, Santiago Guerrero. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, Pegacón. Te voy a dar un saludo para ti y para tus compañeros. Bien, bien, bien. Disfrutando de la etapa de hoy que ha sido, de alguna manera, tranquila para el pelotón, para Richard. Pero interesante, interesante porque no hubo... A ver, a la Philips se quiso ir en algún momento. Estuvo en la primera fuga, digamos. Luego lo alcanzaron. Y luego, bueno, de la cruz que intentó, no le alcanzó. Y finalmente esto, lo que ha pasado en el cierre con Rui Costa y con Andreas Krohn. Estas cosas que pasan. Y Richard, que mantiene la camiseta de líder a la espera de lo que será mañana. De lo que tengo entendido, él eligió ir a Suiza por estas dos cronos, la del primer día y la de mañana, para seguirse probando, no viviendo sensaciones en la cabra. Sí, eso es una muy buena explicación porque realmente el Dufiné, de pronto hubiera sido muy bueno para él, pero no tenía las contraloges que tiene esta Tour de Suiza, que tiene dos. Vamos a saludar en Colombia, porque aquí ya hay que saludar por países, Chemo, ya salió de España, Chile, Ecuador y hoy para Colombia. Don Chemo Quiroz, buenas tardes. ¿Cómo está usted, por ejemplo? Hola Edgar, un saludo cordial para ti, para mi gran amigo Miguelito Droguera, allá en Chile. Para Nieves Moya, la dama del ciclismo. Para mi buen amigo Santiago Herrero, que está feliz, está feliz así, los ecuatorianos están felices, están así grandotes y me parece maravilloso. Yo también estoy feliz con lo de Carapaz y para este muchacho Ricardo Valencia, que está por aquí con nosotros hoy. Y para todos nuestros televidentes, la gente que nos ve, la gente que nos sigue, los que quieren, los que no nos quieren, los que me admiran, los que me odian, en fin, a todos un saludo muy cordial. Y ahora le voy a hablar del señor Ayuso. Sí, es que de eso quería que... Tú estás loco con el tipo, tú estás enloquecido con el tipo. Y resulta que se está ganando una carrera chiquitica. Ah, no, 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 no. Bueno, vamos a empezar, ¿no? No, 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 bueno, pero antes de... Porque las cosas hay que ponerlas en su sitio. En esto del ciclismo hay que poner las cosas en su sitio. Antes, antes, antes de... Yo creo que vamos a comenzar con ese... Salúdeme a Ricardo. Antes de comenzar con el debate, porque yo creo que vamos a comenzar con el debate de Ayuso, que inclusive ya veo cara de preocupación de Nieves con esas declaraciones del señor... No, 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 no. Ah, bueno, listo. Entonces voy con Ricardo Valencia. Don Ricardo, bienvenido aquí. Hoy es el aficionado o el seguidor de Ciclima en Grande, invitado para el día de hoy en el debate. Ricardo, ¿cómo está? ¿Usted dónde está en este momento? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Miguel. Nieves, buenas tardes. Anselmo, Santiago. Desde Bogotá. Desde Bogotá, Edgar. Desde Suba. Que hay mucha afición al ciclismo. En Suba hay mucha afición al ciclismo. Mucho, mucho. ¿Y qué hace Ricardo Valencia? Yo soy pegatina asesor comercial. Yo administro un punto de venta. Vendo colchones de una marca muy reconocida en Colombia. No la puedo decir, no. No, no, dígala, dígala. Y colchones El Dorado. Una marca muy colchones El Dorado. Administro un punto de venta aquí en la ciudad de Bogotá. En Suba. Eso queda por ahí, se critica el aeropuerto. Si se llama colchones El Dorado. Claro, claro. Y les invito, cuando se les ofrezca el colchón. No, no, no. Es que, menos mal que usted está aquí con nosotros. Porque es que Chemo tiene un problema de espalda. Ah, no. Le tengo la solución. Chemo, falta el colchón. Falta el colchón. Ojo. Por el interno me escribes y te soluciono. Te vamos a solucionar ese problema de espalda. Con un colchón, vea. Sí, señor. Este muchacho es un buen vendedor, por lo menos. Está a cargo el punto de venta. No soy tan muchacho. Bueno. Yo tampoco. Ricardo, cuéntenos. ¿Hace cuánto nos ve? Vea, don Edgar, vea. Yo los veo desde que estaban transmitiendo desde el hotel. Desde el hotel que transmitían. Comenzando el programa. Desde que comenzaron. Hace dos años. Exacto, sí. Y los sigo desde hace muchos años. Yo soy un aficionado al ciclismo desde. Joven, desde muy joven. Me acuerdo de esas transmisiones de radio tan fabulosas. Por ejemplo, sé que a don Edgar el apod de pegatina se lo colocó don Julio. Don Julio Arrastía. Sí. Yo soy muy aficionado al ciclismo. De joven quise ser ciclista. O sea, salí a montar bicicleta por cosas. Pues yo esta mañana los he escuchado en la transmisión que hablaban de la fundamentación. Y sí, eso falta mucho acá en Colombia. Porque aquí en Colombia levanto uno una piedra y encuentro un ciclista. Sí. Pero se pierden muchos talentos por este motivo. Porque no hay seguimiento. De pronto los muchachos se desilusionan o no hay alguien que esté ahí pendiente de ellos. Algo que le escuché a Chemo en una transmisión hace bastante bueno. El que le ha insistido mucho, la parte mental. Eso también es importante. Y eso nos afecta mucho para que podamos obtener a veces buenos resultados. No lo sabes tú bien, Ricardo. La parte mental que tenemos que tener nosotros para estar con Chemo. Ah, sí, Nieves. 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 No sé cómo te aguantas, ¿verdad? Eres la bendita entre los hombres. Gracias. Y la casa pasa lo mismo. No, pero hay una cosa. Yo el año pasado le hablaba a un amigo. Yo no voy a decir el nombre. Él me está escuchando. Yo le decía, la psicología es muy importante en el deporte. Claro. En el ciclismo. Entonces llegó a decirme, entonces quitemos los técnicos y metámosle psicólogos en los carros. Ah, sí, sí. Entre otras cosas, entre otras cosas, a ese personaje le deseamos una pronta recuperación. Que se me recupere. Creo que ya salió de la clínica, ¿o no? Que se recupere de qué. De que se cayó de la moto. Se cayó de la moto. Pero bueno, gracias a Dios no le pasó mayor cosa. Bueno, hablemos de Juan Ayuso. Oye, Juan Ayuso prácticamente ya tiene la camiseta de los jóvenes, la camiseta de la montaña, la camiseta de los puntos y la camiseta de la clasificación general individual. Tiene ya todas las camisetas del ciclista Juan Ayuso. Para mí, yo hace rato no veía un ciclista tan completo como Juan Ayuso en el ciclismo mundial. Y a buena hora ha llegado para España este muchacho Juan Ayuso. Además, porque hay una cosa, los ciclistas de nosotros son buenos. El problema es que lo que hemos hablado en estos días es que no tiene muy buena fundamentación. Yo no sé si Chemo sabe que Yesir Pira tiene inconvenientes en consumir la comida que lleva en sus bolsillos de atrás como ciclista. O sea, hemos dicho, no es capaz de consumirlo porque se enreda, se pega la caída, etcétera, etcétera. ¿Ahorra zanahorias? ¿Zanahoria o aguacate? No sé, es que... Ah, Deli. Eso es una repostería. Este le está aumentando ya la... Ya trajo, ya vino con una carreta, ya tiene aguacate y ya tiene... Oiga, Edgar, yo me han estado contando que en una emisora de radio colombiana habían dicho que Yesir Pira, hablando de Pira, que se marchaba al equipo Care Pharma Profesional, ¿sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Pues a ver, no, sé que tengo que llamar, si me dan ahorita el tiempo... ¿Cómo se llama? Bueno, no, es que yo... Al aire, pega, al aire. No, no, me he puesto en contacto precisamente con el equipo que han nombrado y me dicen que no. Además, él tiene un contrato firmado con Caja Rural para subir de profesionales con Caja Rural. Yo no sé si es que se han equivocado de nombre o algo así, puede ser. Eh, pero no, yo no escuché ni a ver quién... A mí me han dado la emisora inclusive, lo que pasa que no quiero... No, 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 diga. Yo no quiero saber cuál es el corredor, quién es el corredor. Yesir Pira. Ah, Yesir Pira, lo quiere todo el mundo porque... Porque si no puede comer, lo van a querer mal. Por eso, entonces... Y Edgar dice que ya... Bueno, eso es falta de fundamentación. ¿Qué les falta? Falta de fundamentación. Mire, y les voy a contar... No, es que estaban... Yo me he puesto en contacto con el equipo, con el equipo Care Pharma, y el director me dice no, 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 con nosotros no tenemos ningún interés en este corredor. No, es que eso no es. Es más... Dice, él sube de profesionales con Caja Rural como está ahora, como está ahora. Como hace siempre el Caja Rural. Sí, 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 sí. No, es que... Sí, no, no, no. A ver, usted decía, Chemo, que es que yo estoy enloquecido con el ciclista Ayuso, y que entonces que eso no es tan poco así tan grande. Y que al ciclismo colombiano le falta fundamentación, que no saben comer. Hombre, eso es relativo, mi querido... No, 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 perdón. Usted escuchó hoy a Oscar de J. Vargas en la transmisión. Que no saben comer, no. No, no, eso no dijo. Dijo que él cuando llegó a Europa tuvo muchos inconvenientes, porque recibió muchos regaños, porque realmente hay cosas que debió haber aprendido en Colombia, apenas las vino a aprender en Europa. Y no es el primero que dice esas cosas. Entonces, yo creo, Chemo, que uno no puede desconocer que realmente en Colombia no se trabaja eso. Sí, Santiago, ahí hay una cosita. Hay un corredor ecuatoriano que cayó también al Pro Tour en la época, eran profesionales, que tuvo que devolverse. Y escalaba mucho. No me acuerdo qué es el apellido. Rosero. Creo que Rosero. Juan Carlos Rosero, el cóndor. Creo que sí, creo que él se tuvo que devolver. Y también había un Pedro Rodríguez. Había un Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, el águila. Que fue tercero en el Mundial en Colombia y se lo quitaron por doping. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Pero entonces... Juan Carlos fue el primero en ir a Europa. En llegar. Juan Carlos llegó a correr alguna carrera menor, pero tuvo que volverse... Claro, si al colombiano que tiene más experiencia le falta, imagínate al ecuatoriano. De hecho, Juan Carlos regresa, se retira del ciclismo y se hace entrenador. Y él es el que los descubra, los cinco que están corriendo ahora. A Richard, Narváez, Caicedo y los primos Cepeda. Lo que pasa es que Juan Carlos le dio un infarto y se murió. Sí, sí, sí. Sabíamos eso, sí. Sí, sí. ¿Quién es Juan Carlos? Pero él es el que... Juan Carlos Rosero es el que los descubre. Él se pone a una escuela de ciclismo en Turcán, porque él es de Turcán. Y va a la escuela donde estudiaba Carapaz. Y le dicen a los chicos, estoy reclutando corredores, el que se anima. Y ahí van los cinco, de hecho, fueron compañeros. Ahí es donde se conocen Carapaz, Narváez, Caicedo. Esto comenzó a verse desde 1980, cuando Alfonso Flores ganó el Tour de la Avenida. Hubo una etapa en la cual mantuvieron a Patrocinio Jiménez sin poder comer entre Sergey Morozov, Yuri Kachirin, Ramazán Galaledinov y Sukuruchenkov. Porque Patrocinio quería quitar la mano para cogerla y ellos arrancaban. Cien kilos, pregúntenle a Patrocinio. Todas esas cosas son aprendizaje. Y ellos vienen y cuentan. Y ya los ciclistas van aprendiendo y todo aquello. Lo que pasa es que aquí en Colombia sale un Pira y se lo llevan de una... Es que se lo llevaron por un... Menos mal que se lo llevaron por un equipo de abajo. Casi que se lo lleva el Movistar sin haberle enseñado nada. Sin que el muchacho sepa nada. Ahora, el caso contrario es el de Ayuso. Que Ayuso ya se ganó el Tour. Que Ayuso ya se ganó la Vuelta a España. Lo mismo que está haciendo Ayuso lo hizo un corredor colombiano hace dos años. Y no se ha podido acomodar. Andrés Camilo Ardila. Se ganó todo lo que tú estás diciendo. La camisa del líder. La camisa de montaña. Por eso. Pero ¿usted sabe qué dice el UAE de Andrés Camilo Ardila? Que le falta fundamentación. ¿Por qué no se la hace? ¿Por qué no se la enseñan? ¿Por qué no se la enseñan? No. Es que, a ver. Es que hay unas cosas que son de primaria. Y resulta que aquí ni siquiera hicieron la primaria en ese tema. Y entonces resulta que un equipo de World Tour no se va a poner a perder el tiempo. A dedicarse, a enseñarle cositas de primaria. Y pagarle. Y además pagarle. A un ciclista que no está para eso. A un ciclista que no está para eso. O sea. Es que se lo llevaron. Por eso se lo llevaron. Por eso se lo llevaron. Por sus condiciones. Por sus condiciones. Ese es el problema. Hay que llevar ciclistas más completos. O esperarse. O esperarse. Lo que tú pega lo conoces bien a Martín. Bueno, acá acaba de ocurrir. Martín hicieron una oferta y él se esperó. Acaba de ocurrir algo en Colombia. El UAE no tenía una sede para enseñar y poner fundamentación a sus ciclistas. Y que lamentablemente se tuvo que cerrar. Por eso que UAE quiso hacer eso. ¿Qué otro equipo europeo lo hace? Ninguno. Entonces ahí es el testimonio fijo de que los ciclistas colombianos no tienen fundamentación. Porque tuvo que venir un equipo de Europa para montar una sede. Para poder tener los corredores con fundamentación y llevárselos después. Lamentablemente sabemos lo que sucede. Hoy Ayuso ganó la contra de lo individual. Primer punto. Ayuso ganó en la escalada. Estaba Reina. Y hoy en el embalaje. En el grupo quedó de segundo. No, 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 no. Dígame. Pues sí, Ayuso no tiene fundamentación. Dígame si no. Pues sí, la tiene. Pero vamos a ver si se acomoda al Pro Tour. No, pero... Perdón, al Pro Tour. A ver, ya lo voy a decir. Le voy a decir. Yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Vamos a mirar esto. ¿Dónde aprendió a correr Richard Calapaz, que hoy es el favorito para ganarse el Tour? Aquí en Colombia. Corriendo aquí en Colombia. Entonces, ahí o no hay fundamentación. En Colombia y luego en España, Richard. No, no, no. Espérese, espérese un biti. Exacto. Espérese un biti. Él aprendió en Europa. Él aprendió fundamentación en Europa. No, no, no. No venga a decirte aquí en Colombia. Ni hablar. Porque lo han dicho... Él estuvo en el equipo Lizarte de Amateurs. Sí. Un poco de tiempo aprendiendo. Lizarte. Sí, porque el mismo Richard Calapaz lo dijo. No fue de Colombia enseñado. El mismo Richard Calapaz lo dijo. Nosotros no sabemos nada. Nairo Quintana... No, no, no. No, no, no. No, no. Es que usted está hablando de casos... No, no. Es que usted está hablando de casos individuales, Chemo. Usted está... Es que aquí de fundamentación, porque lo dijo el profesor Saldarriaga, Rigoberto Urán es uno. Egan Bernal, dos. Esteban Chávez, tres. El ciclista Miguel Ángel López todavía tiene un problema de fundamentación en los descensos. Es tanto que en el año pasado, en la primera etapa del Tour de Francia, el equipo hasta nace viendo esa situación que tenía el ciclista, dijeron, no, vámonos con él adelante a protegerlo en el descenso. Y claro, en la primera curva, ¡pum! Se fue contra un poste. O sea que hay falta de fundamentación de un ciclista escalador profesional como Miguel Ángel López en los descensos. ¿Qué pasó al Chávez ayer? ¿Por qué Soler terminó accidentado en Europa? ¿Por qué? Porque no tenía fundamentación, no se sabía manejar dentro de un lote. Esas son las situaciones. ¿Qué pasó ayer con el Chavito? Pegatina. ¿Qué pasó con el Chavito ayer? ¿Qué fue lo que le pasó al Chavo ayer? Se metió por una vía que no era. Se fue por... Se metió a una finca. Pero eso no es lo mismo, ¿eh? No, no, no. No es lo mismo. Es una confusión que puede tener cualquier corredor porque vas ciego tirando hacia abajo. Es que yo le voy a decir los... Le voy a decir los cinco últimos ciclistas ganadores del Giro de Italia Sub-23 y dígame, ¿cuál de los cinco es el que menos ha pasado con él? En este momento está ganando López entonces el ciclista Juan Ayuso. Tomás Picoch. Picoch 2020. Andrés Camilo Ardila. Alexander Blasov. Y el ciclista Pavel Zivakov. ¿Cuál de estos cinco es el más atrasado? El más atrasado y Catanio. No por eso, pero ¿quién es el más atrasado de los cinco? Es Andrés Camilo Ardila. Por eso te digo. Pero yo no es que... Por lo menos... Ten desacuerdo en que haya... Digamos que haya fundamentación. Pero también depende de la calidad del corredor. Porque entonces podríamos decir de los dos o tres mil ciclistas europeos que hay que nunca han ganado nada, le falta fundamentación, ¿no? No, pero... Le falta capacidad. Ah, no. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Egan Bernal, Egan Bernal, si ustedes ven la facilidad con que se quita la chaqueta, se la pone atrás, en los descensos va de una manera, de otra manera, es capaz de inclusive de ir al carro, sacar caramañolas, traerlas. Fue ciclomontañista. O sea, tiene de a dónde haber... Pero también el Androni también. Claro, y tiene de a dónde traer la fundamentación. En Colombia no trabajó, en Colombia no hizo ninguna carrera, ni una etapa como ciclista. O sea, del ciclomontañismo saltó al profesionalismo y llegó a Androni. Lo que queremos decir es que hay ciclistas... A ver, hoy la actuación del equipo Colombia Tierra de Atletas da tristeza, pero no es por ellos. Los ciclistas son muy buenos. Son muy buenos. Lo que pasa es que no han cumplido un proceso de fundamentación en nuestro país porque en primer lugar les da pereza ir a la pista. El señor, inclusive, Jairo Chávez, el papá de Esteban Chávez, que tiene una fundación, hacen una... Convocan a ciclistas que vengan a ser parte de la fundación y entonces resulta que tienen que echar a la mitad de los ciclistas porque les ponen unos obstáculos en la vía para que hagan derecha, izquierda, derecha, izquierda y más de uno no es capaz. La mitad de los ciclistas que van a esas convocatorias de la fundación Esteban Chávez no los dejan seguir desde el primer día porque no son capaces de hacer un trabajo como esos. A los ciclistas de este lado del mundo les cuesta mucho el régimen. Organizarse, ser puntuales, alimentarse, no solo en la ruta, no solo sacar la comida de la espalda, sino alimentarse bien en el hotel, cuidarse, dormir, descansar. Eso lo aprenden allá. Eso lo aprenden allá. Acá no. No, es que Richard Carapaz es más europeo que suramericano hoy en su preparación. Es un ciclista que ahora en el INEOS lo pusieron a trabajar la control individual y lo mandaron con una bicicleta adaptada con todo el acondicionamiento para que practicara y nos lo contaba Santi en esta semana que se va para el aeropuerto de Tulcán a entrenar. le mandaron hasta un preparador físico y una persona de logística que le haga todo sucio, digamos, y aparte un preparador físico que terminaba el entrenamiento al masaje. Bueno, en Colombia tenemos un corredor de esos tipos pero que aprendió en Italia, Rigoberto Urán. A él no hay que decirle nada, él sabe lo que tiene que hacer, pero lo aprendió en Europa. Urán ganó dos vueltas del porvenir en Colombia, primero antes de Europa. Exacto, porque en Antioquia y porque lo sé, hay fundamentación, hay bastante fundamentación en Orgullo Paisa, Gabriel Jaime Vélez que ha sido uno de los pilares de los entrenadores en Colombia, pero hay muchos entrenadores que no les interesa eso. Vaya derecho para arriba y fuerte y gane allá, eso es todo y eso no corresponde porque después llegan a Europa y hasta ahí llegaron. Uno no puede desconocer que ciclistas como Iván Ramiro Sosa son muy buenos, son muy buenos y ¿qué ha pasado con él? Algo debe suceder y no es su condición y no es su condición como escalador, sino que hay otras cosas por las que pasa que realmente hay que trabajarle y yo creo que es hora de que nos pongan. Aquí hacemos una carrera y no hacemos una contra lo individual plana, no, todo es para arriba, todo es para arriba. Nosotros estamos perdiendo las carreras en Europa porque no todo es para arriba, porque hay viento, porque hay etapas contra lo individual, porque hay etapas planas, porque hay mucho descenso, porque llueve, de todo y eso es lo que ha pasado hoy con el ciclista colombiano cuando los ponen a prueba en carreras tan técnicas como la del Giro del Ciclístico de Italia que lo ha dicho Celi, que cuando llegaban los descensos mojados porque llovía, realmente los que bajaban con soltura eran los europeos y los ciclistas colombianos frenaban y frenaban y frenaban y claro, cuando llegaban abajo ya habían perdido tres minutos de diferencia, entonces, eso es un tema de fundamentación o no creen ustedes ¿qué es eso? Sí, no es así, es así y el testimonio del técnico lo ratifica, bueno, son cosas que se pueden mejorar porque la calidad del ciclista colombiano está más que ratificada a nivel mundial, así que no tenemos nada que hacer, solamente que los técnicos se pongan las pilas a hacer este tipo de trabajo y sobre todo en la base, en los niños, que no lo hacen muchos. Bueno, ¿qué piensa Ricardo Valencia sobre este tema? Sí, Chemo, ahorita aquí, y es que en los descensos también se ganan carreras, o sea, un corredor de tres semanas tiene que ser bueno para todos los terrenos y en el descenso se ganan carreras, o sea, si los ciclistas colombianos no bajan bien, ahí estamos jodidos, o sea, y sí, lo que hablan de la fundamentación, sí, estoy de acuerdo, o sea, es que son cosas que no se preparan acá en Colombia, entonces llega el ciclista a Europa y allá choca, porque claro, allá ya se encuentra con un nivel mucho más alto, eso sí hay que aceptarlo, el nivel de Europa es un nivel bastante alto, buenísimo, sí, tenemos ciclistas muy buenos, claro que sí, pero hay cositas que nos toca avanzar más, que estamos un poco quedados, los descensos, la contrarreloj, o sea, la contrarreloj, hay que entrenarla, yo recuerdo en mi juventud cuando entrenaba acá en Colombia, hacía muchos kilómetros solo, sí, sí, claro, salía en grupo con mis amigos, mis compañeros, pero también me gustaba hacer muchos kilómetros solo, porque eso ayuda a que cuando se enfrente como profesional a una contrarreloj, lo pueda hacer de mejor manera, escuchaba en una entrevista a Daniel Felipe Martínez, que él contaba que cuando vivía en Soacha él hacía muchos kilómetros solo, inclusive lo hacía en cuestión de chiste, él decía, sí, porque si no me iba rápido me robaban en Soacha, sí, pero él decía, sí, y lo decía así, así lo escucharon, sí, exacto, pero te digo, es importante, sí, y el seguimiento, el seguimiento al joven, porque recuerdo que si no hay seguimiento, se pierde, se pierde, se pierde mucho ciclista que puede ser muy bueno. No, aquí la Federación Colombiana trajo alguna vez a Juan Carlos Pérez, se lo sabe todo el mundo, Juan Carlos Pérez, español, un hombre que ha escrito libros, que sabía mucho de ciclismo, y que sabía de ese tipo de trabajos, y aquí se montaron muchísimas escuelas, inclusive aquí, yo creo que todavía lo hay, y Miguel, yo no sé si, si Miguel se acordará, que aquí en Colombia había campeonatos de escuelas de ciclismo, ¿de acuerdo? Claro. Nacionales, nacionales de escuelas de ciclismo. A mí me tocó ir a transmitirlas. Ah, bueno, entonces mire, y ahora hay una ley. Muy antiguas, son muy antiguas. Y ahora hay una ley. Son antiguas. Ahora mismo acaban de aprobar, este año, o a finales del año pasado, aprobaron la ley del técnico, la ley del educador físico en Colombia, donde ya no se va a poder, digamos que cualquiera vaya a manejar una escuela, porque tiene que ser un profesional de la educación física, o del deporte, para poder manejar este tipo de escuelas. El problema es que ahora que tenemos la fundamentación en los técnicos, no tenemos las escuelas. Entonces, yo creo que hay que comenzar por allí, diciéndole al ministro del deporte, al ministerio, a la gente de las gobernaciones, de los índeres, hombre, que comiencen a formar escuelas de distintos deporte, no solamente del ciclismo. Aquí hay escuelas, aquí sí hay escuelas, pero se necesita ese tipo de fundamentación, y ojalá pues trajeran europeos para que nos enseñen cómo es la cosa, porque no es solamente a los corredores de hoy que les está pasando, les ha pasado a todos. Oscar Vázquez decía que a él también le pasó, pero hay una cosa, yo pregunto, Jesús David Peña se ha ganado dos veces la vuelta de la juventud. Claro, es que, claro, porque es muy bueno. 30 minutos allá. Es decir, yo a mí me parece que no es solamente fundamentación, faltan otras cosas. Claro. Acá de la cabeza, yo me atrevo a hablar siempre de la cabeza. Bueno, recuérdate, Chemo, que yo se los he dicho acá, el caso del Ineos, que viene de la escuela británica, del equipo de pista, del equipo de ruta. Hay que buscar cada problema y solucionarlo de a uno. ¿Qué le pasó al señor Peña? Bueno, solucionémosle este problema. Está mal sentado en la bicicleta, no sabe utilizar los frenos, pero esa es fundamentación, pero hay que analizarlo y mejorarlo, porque en realidad lo que dice Pegatina, la actuación fue bastante regular, bastante regular. Y esa escuela británica que se da el lujo de tener corredores de pista, campeones olímpicos y mundiales, después van a la ruta y se ganan el turno. Es que miren, es que miren, el año pasado, a ver, hace dos años, en el Giro Ciclístico de Italia, primero Andrés Camilo Ardila, segundo Aine Rubio, tercero Juan Diego Alba, dígame hoy, si los que llegaron en el, miren los que llegaron después, como primero, segundo y tercero, Alexander Blasso primero en el 2018, y segundo Joao Almeida, y tercero Robert Stannara. En el 2017, primero Pavel Sivakó, segundo Lucas Hamilton, tercero Jan Heinle, que fue su campeón del Giro de Italia, su 23. Entonces, si uno mira estos nombres, y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué a los de nosotros no ha pasado igual? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De la misma manera. Pero esa misma cuenta que hiciste, vamos y hagámosla en el tour de la avenida. Hámosla en el tour de la avenida. ¿Quiénes son campeones? Miguel Ángel López. ¿Quién es? Nairo Quintana. ¿Quién es? La ganó también, ¿cómo se llama? Tadepo Gakar. ¿Quién es? Sí. Tobias Fosz. Egan. Entonces, Egan Bernal. La ganó Egan Bernal. ¿Quiénes son? O sea, yo no sé, yo no sé cómo afrontar eso. Claro, el tema no solo es. Ya se había fundamentación. No, 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 en esos ciclistas, en esos ciclistas, Chemo, vuelvo y le digo, hay un tema de unas condiciones innatas. Egan Bernal, ¿cómo no va a decir que usted que tiene fundamentación de todo lo que aprendió en el, en el, en el, ¿cómo es que se llama? Andrade. En el montañismo. En el montañismo. Pero la calidad te espera. O Esteban Chávez, que cumplió prácticamente un proceso de formación que el profesor Luis Fernando Saldarriaga fue el que inició con él, inclusive lo tuvo aquí en Medellín, nada más ni nada menos que Parlante Agudelo, que ha descubierto tantos muchachos jóvenes y también le ayudó mucho en su fundamentación. Nairo Quintana, que sus condiciones están por encima de cualquier cosa y mire que usted me está hablando de ciclistas como tal. Y Miguel Ángel López, que fue campeón, tiene problemas de fundamentación en los descensos. Entonces, mire, pues que eso no es, eso no es así tan, tan fácil, ¿no? Por eso el tema es complejo y habrá que mirar bien y estudiarlo bien con el, con el técnico nacional de Colombia, con los muchachos, con el profesor Darriaga, que es uno de los que más estudia, con el mismo Celi, con el único en el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que mire, que en la vuelta de la juventud, en la vuelta de la juventud, que fue este año, este año, en la primera etapa, hubo más o menos unas 30 caídas en la etapa, que eso fue lo que determinó que el equipo Colombia Terratas, que estaba adelante, prácticamente cuando vio tan cortado ese loto, de tantas caídas, se fueron y al final definieron la carrera en favor de ellos. ¿Usted cuántas caídas cree que hubo en el Giro de Italia, sub-23 de este año, y desde que comenzó en la primera etapa? ¡Nadie! En cambio en Colombia, 30 caídas, que es lo que pasa, el problema de fundamentación. pero también tienes que ver, y ahí también hay que meterle la mano a la federación. ¿En un circuito? ¿Pero en un circuito? No, no, pero es que en el Giro de Italia había 180 corredores. Sí. Y en la vuelta de la juventud también. ¿En? No, 240, mi querido Miguelito. Sí, sí lo sé. Y quedaron 60 fuera también. Pero en las dos primeras etapas se van, 30 o 40 se van fuera de tiempo. ¿Y por qué se van? ¿Y por qué se van? ¿Se van por eso? ¿Por falta de fundamentación? Exactamente. Entonces, bueno, 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 eso, yo de todas maneras quiero que esperemos al señor Ayuso. Hay años en el World Tour. Vamos a esperar. Pero, pero yo sí creo. Hay que acoplarse al World Tour. Sí, yo creo, yo creo que también, Nia, nos debe explicar de a dónde viene Ayuso. Sí, sí. Yo creo que Ayuso viene de una escuela de ciclismo, precisamente. De la zona de Valencia. Viene de una escuela de ciclismo, ella ha estado aprendiendo, ha estado haciendo gincanas, y luego le han llevado alguna que otra carrerita, y luego le han llevado alguna más, y así continuamente. Lo han sabido llevar, ¿no? Es de donde viene Ayuso, ni más ni menos. Ahora, el World Tour, el World Tour a Ayuso le va a importar tres pitos, no uno, tres pitos. Sí. Queda la casualidad que él ya ha estado corriendo con gente del World Tour. Claro, este año. Para robar, para experimentar, para ver qué tal. Vamos, yo creo que Machín de tonto tiene lo justito, ¿eh? Lo justito. Y nada más que le vio, pum, cinco años. Fichado. Claro, es un fenómeno, el tipo es un fenómeno. Pero es fenómeno a los 18 años. Sí. Vamos a ver si es un fenómeno a los 20. Cristian Camilo Muñoz estuvo a punto de ganar dos vueltas de la juventud. Está en el equipo UAE, y me lo decía a mí, Cristian Camilo, este año. No, ellos ya me dieron a mí el ultimátum. Si yo no mejoro, me sacan del equipo. Y no es culpa del muchacho, no es culpa del muchacho, es culpa del proceso de fundamentación que no se le hizo en Colombia. Ahora UAE está detrás, le ha hecho una oferta bastante importante a Damián Ocaruso para que esté con Pogacar. ¡Ay, un gregario de rujo! Ahora hablemos. Un punto grande. Claro. pero no, pero de todas maneras, teníamos que destacar, porque hoy la noticia del día me parece a mí, que es lo de Juan Ayuso, porque lo que está haciendo Juan Ayuso en el Giro de Italia, sub-23, yo creo que hace mucho tiempo ningún ciclista lo había hecho. Por eso. Pero de todas maneras, pega, tienes una cosa muy facilita, muy facilita. Y seguro que lo va a entender todo el mundo. Lorenzo Fortunato, de Leolo, el que ganó la etapa del Zoncolán. Sí. No está en Gortuz, ese chico no está en Gortuz, está en el Leolo. Sí, exacto. Los rescatados de... Los rescatados. Exacto. Pues mira, precisamente, este muchacho, le han hecho una oferta de Cofidis, porque dice que tiene unas cualidades innatas, y que ellos lo necesitan sí o sí. Claro. Oye, ese lo mostró. Y no estaba en el Gortuz ese muchacho. Ese es lo mejor. No está muy contento. Sí. No, nada que nos está mostrando Ayuso. Yo a lo que iba era lo siguiente. Ayuso tiene 18 años. Tiene que, tiene que, tiene que hacer una travesía por el deporte, seguir con el deporte, fortalecerse mentalmente, soportar todo lo que se tiene que soportar, incluyendo la plata, incluyendo la fama, incluyendo una cantidad de cosas que se le vienen a uno encima, y a veces no puede con ellas. Entonces, por eso que te digo, yo no puedo decir que Ayuso se ganó el Tour. Vamos a esperar a ver. Todo el mundo decía, es que Benepol, yo decía, esperemos a ver si verdad que sube. Si sube a la larga montaña. ¿Ustedes se acuerdan esa, esa discusión que tuve yo muchísimo tiempo? Esperemoslo a ver, esperemoslo a ver. Ya lo del giro no vale, porque bueno, el tipo estaba recién regresado de su gravísima lesión. Pero yo no creo que sea el corredor para ganar una carrera de tres semanas, o por lo menos para ganar el Tour, que es otra cosa. Óyeme, óyeme, Chemo, yo me había reído un poco cuando usted dijo que, ¿dónde iban a atacar a Julanito? Usted dijo, no, en el descenso, y yo me le reí. Que bajando. Y hoy, y hoy veo que no debí reírme. Hoy veo que realmente tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque los ciclistas, sí, porque los ciclistas que no tienen fundamentación, los ciclistas que no tienen fundamentación van a perder tiempo ahí. Claro, claro, tú sabes lo que hace Níbal, y Níbal le apura para ver si los que vienen atrás se caen en las curvas lloviendo. Y eso, no, es que se accidentara Rincón Benepoel en Lombardía. Claro. Por tratar de seguirlo. Exacto. ¿Cómo se llama el del... Claro. Casi vuelo. Rincón también se cayó persiguiéndolo en el giro. Sí. Porque ese es un tipo que dice yo, ese sabe manejar la bicicleta. Claro que también se ha caído. Se nos tiró en la medalla de olímpica de Sergio. Sí, señor. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque estaban arriesgando el ciclismo que es como en la tauromaquia. ¿En el deporte? En la tauromaquia y en el amor. El que no se arrima no gana. ¿Cierto? Bueno, Santi, hablemos ahora de la Vuelta a Suiza. De la presentación. Se muere. Sí, ahora hablemos de Suiza y de lo que... Y las impresiones que tiene de Richard Carapaz porque mañana viene una controladora espectacular. Yo creo que una de las bonitas contra lo que vamos a ver es la de mañana porque son tres kilómetros de plano y comienzan después a subir a un premio de montaña de primera categoría más de dos mil metros sobre el nivel del mar. No, es bonito el ascenso de mañana. Es bonito el ascenso. Y como les he contado, Richard se preparó para esa etapa subiendo distancias parecidas. Así que lo de hoy me parece que fue muy inteligente de niños. Se cuidó, lo cuidó a su líder. Creo que llegaron todos si no estoy mal. Salvo dos. No, Sivakov llegó por allá por estar de loco. Sivakov y otro. Como dice la canción, como es por estar de loca. Por estar de loco se fue adelante. ¿A qué? Después perdió diez minutos, ocho minutos. que no tenía condiciones para acompañar a sus compañeros en el ascenso. No se podía recuperar de la caída del giro. Lo iban a perder de todas maneras porque no está en condiciones. Entonces le dijeron, vayas adelante, a ver si de pronto usted cuenta el premio de montaña de primera categoría y nos ayuda después. Tampoco fue capaz. A mí me parece más bien que fue lo que dijo Nieves hoy. Ese lote, ahí no hubo fuga, sino que el lote se partió y Sivakov quedó adelante. Porque eso, 42 corredores, eso es una fuga. Era imposible. Era imposible. A ver, Santi, entonces, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo se preparó? Rarísimo. No, rarísimo lo de hoy. Yo también coincido que fue un poco extraño lo de hoy, pero viene Líneos en todo caso porque no se desesperó. No quemó a su corredor, lo cuidó más bien, día tranquilo. Richard acaba de tuitear que hoy ha sido un día para disfrutar, vestido de amarillo, le queda bien. Así que, nada, mañana, mañana ser el, obviamente no va a ganar la etapa, creo yo, pero, pero, es una buena oportunidad para mantener la camiseta de líder y el domingo que otra vez vuelve a la montaña ganarse el Tour de Suiza y el lunes llegar a la reunión de niños a decir, bueno, acá están mis credenciales. ¿Cómo así, Santi? Acá están mis credenciales. ¿Cómo así, Santi? Que de pronto no le la gana. Yo creo que esta etapa es para que se la gane. Es muy probable. El descenso es largo. Ah, no, sí, por eso, pero ahí es. Hay gente que corre muy rápido. Por eso, es un tema de fundamentación. Al final tiene una cantidad de vericuetos difíciles para los jugadores. Probablemente no quiera arriesgar de cara al Tour y haría muy bien, haría muy bien no arriesgarse y tener una caída que le pudiera perjudicar. Nieves, mañana hay una contraria individual donde hay un punto de cronometraje en el premio de montaña, ¿no es cierto? Y después hay otro punto de cronometraje en la llegada. Y si ustedes observan desde el kilómetro 11.9 hasta el kilómetro 23 que tiene la etapa, o sea que prácticamente es la mitad subiendo, la mitad bajando, me voy a tomar el trabajo de mirar quién es el que mejor desciende y quién es el que peor desciende. Ah bueno, con base en los tiempos y el tiempo que den arriba. Claro. Tienes que estar muy pendiente de eso porque, porque mire, yo les voy a decir una cosa, ustedes recuerdan la etapa contra el reloj última del, ¿cómo se llama? Santiago, tiene que tener aquí en la cabeza la fotografía aquí. Lo que pasó con Richard Carapaz, ustedes se acuerdan. Lo que pasó con Richard Carapaz. En el tour, en el tour, En el tour de Fran. La clasificación de la montaña, ¿se acuerdan? Le dijeron, usted va a hacer la carrera a partir de la subida para allá. Y no quedó entre los 7, 8 primeros subiendo. Entonces, ese es el temor que yo tengo. Yo a Richard Carapaz lo admiro desde el día que me recibió allá en Río Sucio que era líder de la Vuelta a Colombia y que hablábamos y que nos reímos. Yo no he vuelto a hablar con él, pero me pareció un maravilloso el pelado y le deseo lo mejor, pero, pero, él tiene el mismo pero que tienen todos los corredores latinoamericanos con excepción de Santiago, Botero, bueno, algunos que por ahí que fueron muy buenos en la contraria. Entonces, él no pudo. Él le dijeron, vaya y hágala tranquilo y después me gana la subida. De hecho, Richard, hace el peor tiempo de todos en el plano. Sí, sí, claro, claro, claro. Lo peor que le dijeron. Y cuando sube, no logró ganarla. Por eso es que yo tengo mis dudas porque ahí está un señor que se llama, ¿cómo se llama? Alaphilip, ¿cómo se llama? Julián Alaphilip. Julián Alaphilip. Está cumpliendo años hoy y usted no lo ha llamado. 29 años. Dígale que me llame él a mí. Mire, ese es el temor que yo tengo. Yo no creo que Richard va a perder la carrera. Yo lo que quiero mañana, mañana voy a, mañana voy a tomar una decisión trascendental después de la etapa. Ojo, ojo, ojo Ecuador. Ojo, ojo Chemo. Ojo que Chemo va a tomar una decisión trascendental. No van a sacar a Nieves. No van a sacar a Nieves. Pero no les voy a decir cuál es. Pero yo, ya sabemos de meter a Richard Carapaz en la lista del Tour. Porque si mañana Richard, Richard mañana tiene que, tiene que arriesgar un poquito, no mucho, pero tiene que arriesgar. A él le van a decir cuánto lleva de ventaja arriba si es que lleva ventaja. Entonces mañana es una etapa muy importante para este corredor. Porque tenemos, mañana lo vamos a conocer. No, ya preparó la carrera. Ya la preparó. Es decir, en el lleno de Italia él corrió la etapa con la camiseta rosada, ¿se acuerdan? Y le fue bien, aunque no fue entre los 15. Uno no se va a llevar una bicicleta de crono para Tulcán, para hacer cronometrajes, ¿no? Y más, y estuvo a 4.000 metros sobre el Diener Mar sobre esa bicicleta, descendiendo con esa bicicleta para decirme que mañana entonces no, mañana no la van a hacer. No, yo no he dicho que no. Yo lo que he dicho es que lo vamos a probar mañana, mañana quedamos felices o quedamos preocupados otra vez. Venga, no sé si podemos mostrar el ascenso. Es un ascenso largo, son 9,3 me parece. Sí. 9,5 al 6,5. No, 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 porque yo que hice. Me parece que ahí son 10 más o menos. Son casi 10 kilómetros. Casi 10 kilómetros. Me parece que ahí ya hay que sacarme. Lo que quiero preguntarles a ustedes que tienen mucha más experiencia en estos temas. Sobre todo Chemo. la primera parte se la hace en la bicicleta normal y la otra en bicicleta de crono o se hace todo. No. Yo creo que con el descenso va a ser la bicicleta de ruta, ambas. Yo creo que no van a cambiar bicicleta, no van a cambiar bicicleta porque el descenso en una aerodinámica es muy complicado. Y eso termina el descenso, eso termina todo el descenso, ¿no? Sí, sí, mírenla, mírenla, mírenla ahí, o usted no ve, o no ven. Y podemos mostrar solo el ascenso en la parte del puerto. Sí, claro. Sí, ya, 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 ya la voy a buscar. Habrá alguno que cambiará, ¿no? Eso, pero yo creo que no va a bajar y para poner un 59, yo no creo, Chemo, no creo, Chemo, no creo que no es una contra de los para cambiar bicicleta. Porque si terminar el ascenso, sí, puede que la cambien y la parte plana, pero aquí es subir y bajar y es muy difícil. No es la misma maniobrabilidad. Y además, ahora que toda utilicen el freno de disco es diferente. Ojo, la mayoría. Entonces hay que explicarle a la gente que es lo que nosotros tenemos la obligación de hacer. De que es que subir, Carapaz no subirá nunca lo mismo por esa loma cuando va en lotes que cuando va en contrarreloj. Eso es totalmente distinto. Porque una cosa es ir subiendo a rancones y te paras y descansas y otra cosa es ir peleando contra una cosa que tú no ves pero que sientes que es el reloj. Entonces tienes que tener un paso constante, no puedes cejar porque si cejas son segundos que se van perdiendo. Entonces, esa es la que tenemos que ver y la tranquilidad que a mí me da es lo que ha dicho Santiago, lo que ha dicho Edgar, de que él se llevó la bicicleta para el Carchi que está subiendo en la bicicleta por allá por las nubes. Entonces, entonces, vamos a mirar. Mañana será un... Ahí está Santi, ahí está Santi, ahí está la... Ahí está el ascenso. 9,5 al 6,5. Es para darle ahí para trepar rápido. Pero mire que a medida... Pero mire que eso es simpático que yo nunca lo había visto prácticamente. Mire que el primer kilómetro 3,6. El segundo 5,9. 6,2. 6,2. 6,5. 7,2. 7,4. 7... O sea, a medida que van subiendo se va poniendo más difícil. Se va poniendo más... Se va poniendo más empinada la cuesta. ¿Sabes qué pega, Ricardo, hace rato dijo algo bien importante? Sí. La consideración que hay que tener en esos entrenamientos solos. Normalmente, Richard entrenaba con sus compañeros, sus amigos del barrio, si quieres, con Jorge Montenegro que es campeón de la Vuelta al Ecuador 2019, con los primos Cepeda, con alguien más. Este, después de que corren las clases de las ardenas, viene al Ecuador y el mes entero lo hace solo. Absolutamente solo. Sin nadie. Quizás pensando en estas etapas. Para no desconcentrarse, Santiago. Para no desconcentrarse. Aparte, pero también pensando en estas etapas. Claro, por eso, por eso. Para no desconcentrarse haciendo esa especie de contrarreloj allí. Por lo que vimos en la etapa que ganó, a mí me da la sensación por lo que vi en la etapa que ganó en esta Vuelta a Suiza, Richard, iba con un paso muy constante, muy constante, y atrás que se venían dando, no le descontaron mucho esa cantidad de segundos. No sé, yo lo veo bien, bien, muy firme, muy constante, porque arrancó y nadie más lo pilló. Pero hay una cosa que... Y le iba sacando a veces más. Pero Miguel, hay una cosa muy importante de lo que ustedes han dicho. Es que mañana puede existir un muy buen escalador que haga muy buen tiempo arriba, pero también puede existir la segunda parte de quién es el que mejor desciende y cuánto tiempo saca. Y hay que buscar una combinación y hay que buscar una combinación entre un buen escalador y un buen... ¿Qué se dice? ¿Ufue qué? Bajador. 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 Bajador, sí. Exactamente. Rigoberto Urán. Rigoberto Urán. Rigoberto Urán. Exactamente. Rigoberto Urán sube muy bien y baja muy bien. ¿No es cierto? Y ha estado tranquilito. Y Juliana Lafilip inclusive hizo una muy buena etapa en la control individual en Francia que inclusive la ganó. ¿Recuerda, Chemo? Y Juliana Lafilip. Bueno, Lafilip también sube bien. Y baja muy bien. Y baja muy fuerte. Baja muy fuerte. Porque yo lo vi atacando en algunos monumentos después de coronar premios de montaña bajando en forma impresionante. Recuerden que cuando Egan Bernan ganó el tour de Francia la etapa la cortaron arriba y quedaban ¿cuánto? 30 kilómetros de descenso y todos pensaron que a la gente ahí no iba a alcanzar. Claro. Va a ser una muy linda etapa mañana. Va a ser muy linda la etapa de mañana. Muy exigente también porque el cronómetro... Otra cosa. Mi querido Miguelito perdóname que le corte. Otra cosa. ¿Quiénes van a arriesgar? Porque no sé si Rigoberto Urán irá a arriesgar. A la filip. Claro. No sé si a la filip irá a arriesgar. Pero también puede ser basado en las condiciones naturales que tienen los ciclistas que bajan de tal manera sin arriesgarse y resulta que son mejores que todo el mundo. No, no. Ahora, cuando uno se monta en la bicicleta, Miguel, uno va a la... Uno le da, y le da, y le da. Y le da... Todos esos corredores que habéis dicho, imagino que no quieren arriesgarse de cara al tour. Por mucho que quieran ganar esa etapa, o esa contrarreloj, o lo que sea. No. Ahí va a arriesgarse con un riesgo de esa índole y caída que se pueden romper de la crisma al tapo, el pie. No se arriesgan. Si todos corren... Si todos corren... Ahí va a jugar mucho también el director, el director deportivo, a ver cómo lo van a llevar. La suerte para Carapaz que tiene un poco de ventaja. Parte última, además. Vas a ver cómo están todos. Si hay viento, si hay viento, todo eso es muy importante. Y el que está más cerca de él es muy malo para contrarreloj. Ese pulsa. Ese sube muy bien, pero es muy malo para contrarreloj siempre y está a 26 segundos. Lo que pasa es que Carapaz mañana tiene que apurar. Quiere ganar la Vuelta Suiza. Sí, pero que también, Chemo, pensemos que el domingo la otra etapa también es muy dura y pasamos dos veces por sobre dos mil metros. La etapa reina. Claro, entonces... Eso no lo cambiaron ni a veces. Eso lo cambiaron, ¿no? Sí, cambiaron la... Pero no es el ser difícil. No, no. Cambiaron la subida. Podría pensar Carapaz mañana podría perder la camiseta y la gana el último día. En la última etapa también. Pero, pero, Nieves, tengo entendido que inclusive es más dura la subida por donde se va a... Pues, se va a subir al mismo monte, pero me parece que es difícil por donde se va a subir porque le entendí a Nieves que van a subir por una parte hasta adoquinada. Sí, efectivamente. Eso es lo que la organización a mí me ha mandado. ¿Cuál puerto cambiaron el último? No, no cambiaron ningún puerto. Se sigue subiendo. Cambiaron la subida. Es la subida nada más. Que no deja el pueblo, el pueblo donde está esa subida no dejan que pase por allí los corredores. Entonces, si tienen que subir por aquí, van a subir por aquí. Pero con... hay adoquines, ahí creo que es difícil. Santi, no es como nuestros países latinoamericanos que para subir a un sitio hay que subir por esa carretera y no más. No hay por donde más subir. Allá en Europa hay sitios donde para subir hay hasta tres o cuatro vertientes para subir al mismo punto. Por eso, porque son invernaderos y le hacen subir. Aquí no, aquí vamos a pasar por la loma. Sí, sí, claro. Aquí pasamos por aquí o bajamos por la otra. O sea, hay dos, pero allá no, allá son invernaderos. Entonces, hay varios caminos para subir. Explica eso, Chechemo, explica eso por favor, que eso si no lo sabía. No, 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 que si tú vas para el PEDHUESTO puedes subir por varias partes, pero allá arriba se termina la carretera. Sí, me entiendo. Son subidas que hacen para... Y también hay subidas, ¿cómo se llama eso otro? Los cables. Todo eso lo hay. Puedes subir por ahí en invierno cuando esto está tapado de nieve. Pero entonces, por eso que te digo. Ahora, tú dices, yo voy para la línea, voy de Cajamarca para arriba o voy de Calarca para arriba, ¿cierto? Son dos subidas, ¿cierto? Sí, claro. En Europa hay otras subidas que tú las puedes utilizar para no tener que trasladarte de una ciudad a la otra porque hay otras subidas que son para llevar comida, para bajar alimentos, para una cantidad... Para diferente capacidad de vehículos, para diferente capacidad de vehículos. Hay diferentes subidas que tienes para llegar hasta allá. Entonces, porque arriba ya terminan las carreteras. Tú subes... Por eso es que hay un problema para bajar del Alpe de Huesa. Allá termina y baja uno a las 11 de la noche. Sí, es mejor no subir. Es mejor no subir. A mí ya me pasó eso. Es mejor no subir. Es mejor no subir. A la televisión y luego ya veremos. No, no. Yo lloraba. La etapa de mañana. Yo lloraba allá arriba porque más frío hacía mientras más pasaba el tiempo. Claro. Y uno sin poder bajar. No. Por eso que los centros de esquina normalmente se hicieron a las 4 de la tarde. El día que ganó Lucho Herrera yo estaba allá en un frío impresionante y aparecieron unos colombianos en una buceta y tenían aguardiente de cristal. Hizo la crónica volando. ¿No? Se imaginarán. Ahora, ¿quién gana la etapa de mañana? Miguelito. Miguelito. Ay, ay, ay. Me la voy a jugar por Rigoberto. Me la juego por Rigoberto. Lo veo muy calladito, muy tranquilo. Oiga, esas son palabras mayores y es que Rigoberto tampoco es que esté muy lejos. Está a un minuto once. La pregunta no para todos. ¿Quién gana? No, ganar la etapa dijimos. No, no, no. Pero es que ganar la etapa significa que si está un minuto once pues le van a rebajar tiempo, ¿no? Y pronto viene entre los tres. Ojalá. Pero ha estado muy calladito y lo he visto subir bien. En la etapa que ganó en la etapa que ganó este ecuatoriano que se me olvidaba, Carapaz, iba muy tranquilo. Arrancó, lo llevaron, arrancó, lo llevaron, lo vi muy bien, muy, muy, muy bien. Ojo, ojo que eso es, sí, 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 no. De corazón quiero que gane Rigoberto, sí, sería buenísimo, pero estoy de acuerdo con lo que comenta Nieves, que van a tener mucha precaución en los descensos, sí, lógico, cuidando el tour, pero de corazón quiero que gane Rigo. Claro. Bueno, sí. No se quieren arriesgar porque se arriesga la participación en el tour. Nieves, la subida, que es de nueve kilómetros, trescientos metros, se puede demorar unos veintitrés, veinticuatro minutos subiendo. Sí, seguro. O sea, eso es mucho tiempo, ¿no? Por eso. Mire, déjeme que le dé un, un alegría a Chemo, déjeme que se la dé. Va a hablar de Geraint Thomas, va a hablar de Geraint Thomas. Hoy ha dicho que voy al tour, pero el líder será Mike Wood. ¿Quién? Mike Wood. Michael Gux. 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 Ah, si Gux va a ser el líder del equipo israelí, estamos jodidos, ¿no? Sí, sí, lo ha dicho él, lo ha dicho él, que va a ir al tour, pero que el líder es el otro. Pero yo aplaudo, yo aplaudo lo de Christopher Froome, porque de todas maneras. ¿Es honesto? ¿Con esto? Porque no está en forma. No, y que de todas maneras, como dice Chemo. Él ayuda a quien tenga que ayudar. Sí, no, y es, y es una, y es un héroe viviente, se puede decir, si se puede decir, del ciclismo. Es un ciclista extraordinario que verlo, inclusive para los aficionados, de ir a pedir un autógrafo, es un último. Es muy emotivo, vuelo en la Vuelta a España. Es el último de los grandes. Ese es el último de los grandes, el que le sigue, ¿sabe quién es? Pogacar. Pero bueno, hablemos, no se me esconda Santiago, dígame quién gana el tapón mañana. Yo creo que la gana la Filipe, pero Richard Martínez está amarillo. Y Edgar, no te tapes la boca. No, no, para mí la gana Richard Carapaz. Para mí esa etapa la gana Richard Carapaz. Con esa subida de 24 kilómetros, perdón, de 23 o 24 minutos, ahí es capaz de sacar un minuto de diferencia. Y yo no creo que en el deceso le quiten un minuto. No, Carapaz, sí, claro. Es que, si fuera una escalada de tres o cuatro kilómetros, sí, yo me la juego por otro, pero, 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 pero es que sinceramente. ¿Ricardo ya dijo? Sí, pues de corazón que gané. ¿Rigo dijo? Sí, Rigo. Y Nieves, Nieves, quiero saber qué pasa. No, me digo, una cosa es de corazón y de razón. Y otra cosa es la razón. Sí. Sí, no, no, pero yo pienso que Richard Carapaz mañana va a imponer su ley y como dicen por ahí ustedes los ecuatorianos que estoy viendo carteles por ahí, Carapaz, eres capaz. O sea, es la letra de una canción esa. Carapaz. Pues es que lo veo por la, por todos los sitios que, y yo creo que él mañana va a sacar más tiempo precisamente en etapas de montaña, en esa etapa contrarreloj, que pudiera en otro momento. ¿Que el domingo? No, que el domingo no, pero si coge ahí una determinada renta, él el domingo irá más tranquilo. Nieves, ¿y la hace en la de crono o en la de ruta? La de ruta, no es para eso. La etapa de mañana. Ah, no, no, en la de ruta, en la de ruta, sí, sí, sí. No, no, claro, todos van a ser en la de ruta. Y no creo que haya ninguno que cambie de, que cambie de, de bicicleta, sería una barbaridad. No es un peligro. Además, esa bicicleta, esa bicicleta con esos, que esos cachos arriba. No, y me imagino que, Miguel, yo no sé si me equivoco, pero una bicicleta de esas, en un descenso, en un viento, eso, no tanto el viento, es la posición. Además que ahora, recordemos que se los dije anteriormente, que muchos ya están usando el freno de disco, y eso es muy peligroso, y sobre todo en esa bicicleta. Lo que sí puede suceder, lo que sí puede suceder, que si la subida no es tan sinuosa, coloquen algunas extensiones en el manubrio. Puede ser. Podría ser, que lo han hecho. A la bicicleta de ruta, le colocan algunas extensiones cortitas, para algunas partes de la subida, pero así a ese nivel que tiene, va a ser difícil, muy difícil. Miguel, y bueno, y a todos, ustedes que, insisto, ustedes tienen mucha más experiencia, ¿la pueden considerar la etapa de mañana, una cronoescalada, o no? No, no, no. Es una bicicleta, una carrera mixta, mixta. Sí, pero, tiene un puerto de 10 kilómetros. Escalada es cuando tú sales subiendo, y terminas subiendo. Esa es una cronoescalada. A que todo sea escalada. Es una crono, una crono, pero, pero con mixta. Con un premio montaña grande. Sí, 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 no, no, es cronoescalada, no. No, pero es una crono que yo también no la había visto. Suben y luego bajan. Sí. Ah, ¿su favorito no lo ha dicho? Con un premio montaña. Yo creo que la etapa la gana a la Philippe, o la gana Pozo Vivo. Pozo Vivo. Bueno. Míralas. Yo no voy a estar mañana, pero me lo apunto. Míralas. Sí. En el Giro es una buena contrareloj. Y aquí también. Pero era toda plana. Era toda plana. No importa, es que él es trepador. Sí, y él tiene que arriesgar, porque si no le quitan el contrato. Y en el turno lo va a conseguir. Lo puede conseguir en esta carrera. Ojo con él. Es que todo eso es, mire, hay que, claro que yo sí creo, y creo que Richard Calapaz mantendrá a su liderazgo. Mañana. Sí. No. Si pierde con a la Philippe, pierde por 20 segundos. No creo que... No, no. Yo espero que... No. Y otra cosa es que espero que Rigoberto Urán y Esteban Chávez asciendan en la general. Y si llegan muy cerquita, hombre, qué rico ver en el podio un ecuatoriano y dos colombianos, ¿no? Uy. Buenísimo, buenísimo. Sí, pero es para soñar. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber pasado hoy aquí en el debate grande. Muchas gracias, Edgar. pues, muy contento. Aló. Sí, estamos aquí. Muy contento, muy contento. Nieves, un gusto, ¿verdad? Escucharla. Tengo un afecto especial por España. Tengo familia en España. Aprovecho para saludar a a Isabelita López, que está en España, en Terragona, a mi primo Camilo Méndez, a mis sobrinos. Saludarlos mucho y con ganas de ir a España porque quiero visitar a España. Diles que toquen la campanita, diles que toquen la campanita. Estoy contenta, estoy contenta porque hoy ha venido un invitado que bueno que por lo menos no es amigo de Chemo, porque no es chemista. Ya estaba bien. Yo sí quiero venderle el colchón. Toca venderle el colchón. Diga, 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 Diga a Ricardo donde que se vaya. ¿Cuál es el de los polemistas que más le gusta? No, todos son excelentes. Chemo, eso sí me hace reír mucho cuando, cuando, cuando discute. cuando se pone, ¿verdad? Sí, sí, sí. De aquí se basa, Chemo, de aquí se basa a los felices. Aquí hay chemistas y nievistas. Sí, sí, sí. Sí, hay chemistas y nievistas. Nieves, te deseo un buen viaje para mañana o para hoy. No sé si es hoy o mañana. Me voy hoy, me voy ahora. En un momento me marcho, no tengo nada más que cambiarme y marcharme y bueno, pero el lunes estoy aquí y amenazo con volver, ¿eh? Sí, te vas para París, te vas para París, la Ciudad Luz. Bueno, no sé, no sé, vamos a ver que cuando vamos para cosas de empresa. ¿Qué tanta luz hay? ¿Entonces no estarás con nosotros o sí mañana? No, no, sí, me voy ahora. Me voy ahora. Mañana a ver con quién vas tú a polemizar, a ver. O con Pinilla si viene. Bueno, Santi, Santi, tienes que volver para nosotros ahora que está Richard Carapaz en todo su furor. Creo que el pueblo ecuatoriano te quiere escuchar para que defiendas aquí el punto de vista de Richard Carapaz y de su ciclismo. Yo también ando dando la lata por Ecuador, ¿eh? Porque en Quito me están llamando para que hable, para que tal. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo que se acuerden de mí, de verdad, con todo el cariño. Bueno, Santi, lo esperamos, ¿no? Sí, señor. En el chat están diciéndole al Tim Nieves, ojo, Tim Nieves. Bueno, Miguelito, Miguelito. Nos hablamos, entonces. Con mucho frío de la mañana, con mucho frío estuve de la mañana hoy, cuatro carros ahí estuve, pero bien. Tú tienes la culpa, ¿para qué te fuiste de Medellín? No, eso sí, eso sí. Bueno, Chemo, nos vemos mañana, entonces. mañana temprano. Todavía no hemos quedado la hora de iniciación de la transmisión de nosotros, porque va a depender mucho cómo, yo no sé si ya habrá salido el orden de salida. Sí, ya está, ya está. ¿Ya está? Sí. La tiene... Si lo pueden compartir ahí al chat. Sí, porque no, 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 inclusive si puede pronto para que la gente de una vez se entere. Yo se la puedo compartir ahora porque ya cierro porque yo estoy un poco vamos, le deja el avión. Sí, pero sí que la pueden ver donde sabe Chemo, en ciclismo.com. el ciclismo, el ciclismo, déjame yo. Y allí está puesta ya. Compartan. No, no, de una vez, de una vez para que la gente sepa. Puedes entrar tú mismo, Santiago. nos demoramos dos o tres minuticos, vamos a mirar la... ¿Cuál es el enlace? Es ciclismo.com, todo junto. Sí, sí, claro. Sí, pero no lo veo, no lo veo Nieves en ningún lado. Sí, porque habla hace un rato y me ha dicho, dice, estoy poniendo la, el orden de salida. Imagino que lo tiene puesto. Es ciclismo. En este momento estoy viviendo. No, no ha salido. Vamos a tener que despedir, vamos a tener que despedir sin eso, pero yo creo que tenemos que comenzar tempranito, Edgar, porque... Sí. dale una pregunta para todos. Hasta el lunes. Una preguntita para todos, antes que nos vamos. Estuvo bien la desclasificación de la etapa del día de hoy. Sí, Claro. 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 Nosotros nos dimos el lujo de esperar en la transmisión hasta que lo descalificaran. Sí, porque todo es... Si los escuché. Si los escuché. Yo dije, yo dije, eso no es cuestión de reclamo, eso es lo que los comisarios de una vez tienen que descalificarlo. Se demoró mucho el comisario. No, no se demoró, Miguel. Es que tiene que ser ahora, según la normativa, es el director el que tiene que dar, tiene que ir a reclamar. Ahora ya no se puede como antes. Eso es. Ah, pero, el comisario no puede tomar la decisión ahí mismo. Claro que puede, pero no le da la gana. No se quiere comprometer, Edgar. No se compone la cara. Es el director. Tiene que ir el director y ellos, ¿cómo se van a comprometer ellos? sí, sí. Bueno, señores, hasta el lunes. Amenazo con volver. Ricardo, muchas gracias por venir. Claro que sí. Claro, Nieves, igual, un viaje. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. A todos, hasta luego, que estén muy bien. Y feliz tarde. Chao. Lo mismo, chao, chao. Chao, chao.